muy buenas a ustedes sean bienvenidos yo soy amigo Vir y el día de hoy vamos a grabar un pequeño visto de Janfei vamos a probar lo que es a Janfei por primera vez vamos a probarla y a ver cómo está de acuerdo cómo lo pusieron dentro del juego vale vamos a darle aquí en probar personaje ya lo hemos visto en la demo que nos han presentado pero ahora lo vamos a presentar a jugar de manera personal dentro del juego y a ver cómo funciona vale dice aquí en la descripción que al golpear a un enemigo las bolas de fuego que invoca Janfei con su ataque normal le proporciona un sello escarlata el cual reduce su costo de aguante eso es muy bueno al lanzar un ataque cargado consumirá todos los sellos escarlata aumentando el área de efecto y el daño de ese ataque cargado según la cantidad de sellos con su con su habilidad elemental influye el daño piro en el área de efecto y obtiene la cantidad máxima de sellos escarlata su habilidad definitiva también influirá daño piro en el área de efecto y hace que entre en el estado resplandor resplandor aumenta el daño de ataque cargado y otorga automáticamente sellos escarlatas a Janfei durante cierto periodo de tiempo para probar más fácilmente la final definitiva del personaje en este escenario de pruebas tendrá más orbes elementales de lo normal ok básicamente hacemos esto nos da sellos escarlata vale si hacemos esto nos da tres sellos escarlata y si hacemos el último va a dar sellos escarlata hasta cierto punto vale vamos a probar y es cierto la teoría y vemos que nos tiene que presentar vale uno dos tres vale se pueden tener tres sellos escarlata hacemos esto y se supone que si hacemos esto otro hace más daño vale dos tres uno dos tres sellos escarlata ok ok ya miran ya ya vamos entendiendo entonces uno dos cada vez que tengamos tres sellos escarlata mantenemos apretado el botón y tira el el gusanito si tiramos la habilidad se trae estrellos escarlata con lo cual estaremos pues prácticamente haciendo el golpe especial vale bien continuamos el desafío para mostrarlo nuevamente cómo se juega el personaje o cómo parece que se está jugando y vamos a esperar que se recarga un poquito su energía vale uno dos tres si nos quedamos energía hacemos el botón de ataque dejamos caer el conejito y activamos la habilidad normal nos hace tres de un golpe activamos el conejito un y si activamos el último automáticamente nos va a ser tres seguidos a cada rato vale podemos aventar varias veces el sello siempre y cuando no nos golpeen vale no nos interrumpan vale ahí hacemos el sello si nos quedamos sin sello hacemos hasta que se llenen ataques normales hasta que se llene el habilidad y metemos daño vale lo único es que si consume bastante vale consume bastante estamina vale parece que está bastante bien interesante el personaje bueno chicos yo lo dejo hasta aquí yo soy bien me despido y esta es la primera impresión me ha dejado una buena impresión del personaje espero les guste y lo consigan en sus gachapones y en sus tiradas como siempre muchísimas gracias a todos los que me acompañaron sean bienvenidos y nos vemos en la siguiente donde ya tengamos allá en nivel 80 pues en este caso vamos a continuar con el stream y los que no pues hasta aquí muchísimas gracias y nos vemos la próxima